Abrázame tan fuerte como puedas Que no me quede aliento Y acércame a tu hoguera Abrázame hasta sentirnos uno Y dejar que mi pecho se amule al pecho tuyo Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame con esa fuerza loca Y bésame mil veces hasta romper mi boca Abrázame, jinete de mis sueños Cabalga con mi cuerpo hasta llegar al cielo Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame entre tus labios Y déjate tus manos Y descubran mis caminos Abrázame No ves mi piel desnuda Vístame con tu cuerpo Porque hoy me siento tuya Abrázame, abrázame, abrázame Basta sentirnos uno Y deja que mi pecho se amule al pecho tuyo Y mojate los labios Y mojate los labios en mis besos Abrázame con fuerza Que no pase el momento Abrázame, abrázame, abrázame Abrázame, abrázame Abrázame Abrázame, abrázame Abrázame entre tus labios Y dejes de nuestros labios Y dejes de tus labios Y dejes de tus labios Y dejes de tus labios Vístame con tu cuerpo porque hoy me siento tuya, abrázame entre tus brazos, Dios, y deja que tus manos descansen en mi vida. Abrázame, Dios es infiel desnuda, vísteme con tu cuerpo, porque hoy he sido tuya, abrázame. Abrázame, Dios es infiel desnuda, vísteme con tu cuerpo, porque hoy he sido tuya, abrázame. Abrázame, Dios es infiel desnuda.